Xiaomi XM200022 Robot Aspirador Magnífico, robusto y tiene un sistema de mapeo de la casa perfecto ya que se vale tres sistemas, láser, ultrasonido e impacto. Con ese arsenal logra dibujar todas las habitaciones de la casa en la pantalla de tu móvil, con un nivel de detalle que llega a visualizarse las patas finas de las sillas y muebles. La configuración con el servidor no me ha dado ningún problema, es sencilla y va como la seda. Puedes programarlo, ponerlo a funcionar desde cualquier sitio y se comunica contigo mediante mensajes emergentes en el móvil. Cuando tiene un incidente como atasco de una rueda o del cepillo te informa con un mensaje emergente y cuando pulsas sale un video indicativo de qué debes hacer para solucionarlo. Dispone de cuatro velocidades aspiración. La más potente algo ruidosa pero muy eficaz. Es muy minuciosa limpiando y no deja un centímetro sin pasar. Roborock S6 Max Robot con navegación La conjunción del robot con la aplicación del móvil es casi perfecta. Me ha mapeado la casa delimitando muy bien las habitaciones y haciendo un plano muy claro. Aspira muy bien y como pude llevar siempre la mopa, te deja el suelo muy limpio. A los baños y cocina les hago un fregado doble y quedan muy aceptables. Interesante que el depósito de residuos se saca por la parte superior sin tener que dar la vuelta al aparato. Puedo programar que aspire determinadas habitaciones y friegue otras sin modificar la composición del robot. No confundamos el fregado con pasar el mocho. No tiene nada que ver, simplemente pasa una mopa mojada. Quiero decir que si hay mucha suciedad, no es efectivo. La conexión entre el robot, la red Wi-Fi y el móvil se hizo en un minuto sin ningún problema. Roborock S6, Robot Aspirador 2 en 1 Sin duda ha sido una buenísima compra. Funciona genial, nunca se me ha quedado trabado. A no ser que yo le haya hecho alguna perrería. Por lo demás funciona bien. Un poco pequeño el contenedor de polvo. Yo al tener una mascota, tengo que limpiarlo todos los días. Pero vamos, no hace falta que coja una escoba desde que lo tengo. Xiaomi Witte Aspirador Robótico El aparato es magnífico. Es robusto. Tiene un sistema de mapeo de la casa perfecto ya que se vale tres sistemas. Láser, ultrasonido e impacto. Con ese arsenal logra dibujar todas las habitaciones de la casa en la pantalla de tu móvil con un nivel de detalle que llega a visualizarse las patas finas de las sillas y muebles. La configuración con el servidor no me ha dado ningún problema. Es sencilla y va como la seda. Puedes programarlo, ponerlo a funcionar desde cualquier sitio y se comunica contigo mediante mensajes emergentes en el móvil. Cuando tiene un incidente como atasco de una rueda o del cepillo te informa con un mensaje emergente y cuando pulsas sale un video indicativo de qué debes hacer para solucionarlo. Dispone de cuatro velocidades aspiración. La más potente algo ruidosa pero muy eficaz. Es muy minuciosa limpiando y no deja un centímetro sin pasar. Es curioso verla trabajar y ver cómo se busca la vida para. Roborock S5 Max aspirador automático. Perfecto funcionamiento por ahora, llevo menos de un mes con él. Ella. Consuelo le hemos llamado. XDD. Pero estamos encantados en casa. La entrega fue en tiempo y bien empaquetado. El modo aspirado es perfecto. Al tener las diferentes potencias la hace estupenda para poder configurarla por habitación y así también tener en cuenta el nivel de ruido. Roborock S5 Max aspirateur robot con depósito. El mapeado láser que hace genial, la uso en una vivienda con dos plantas y las escaleras y los huecos los detecta automáticamente. La aplicación es muy intuitiva y es de agradecer que puedas configurar desde las zonas de limpiado, por pequeñas zonas, por habitaciones, o la vivienda entera. El fregado la verdad que me ha sorprendido pasa la mopa húmeda y en casa con el suelo blanco que tenemos se queda genial. Sí he visto que la mopa que trae de serie no ocupa la superficie completa, pero ya he visto recambios que sí. Así que en definitiva, por ahora muy contento con la compra y su funcionamiento y esperemos que siga así mucho tiempo. Xiaomi Robot Vacuum. Mop con depósito de agua. Voy a ir por puntos para hacer la review más completa. 1. Contenido Robot Instrucciones Base de Carga Accesorio Mopa Herramienta para Quitar Pelos 2. Configuración. El robot tiene dos botones, uno para encender, apagar y otro para mandarlo a la base. No lleva mando a distancia. Funciona con el móvil y el emparejamiento es sencillísimo. No es necesario tener Wi-Fi para usarlo. Con los botones limpiará toda la casa, pero pierdes la funcionalidad de configurar la limpieza con el móvil y programar horarios. Para vaciar el depósito tan solo levantamos la tapa y presionamos el botón. El cierre es a presión. Ahí tiene también un botón para resetear el robot. La limpieza del cepillo principal es igual de fácil. Para utilizar la mopa, hay que poner el depósito con la mopa sobrepuesto. 3. Diseño y materiales. La calidad de construcción es muy buena, al nivel del Roborock. El material principal es plástico. Es más bajo que mí.